Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog Francés Con un Bulldog Francés El podcast de BulldogFrancésEcuador.com Nunca imaginé tener un Bulldog Francés Mucho menos lo difícil que sería encontrar un Bulldog Francés en Ecuador Pese a la gran oferta que se puede encontrar en internet con tal solo ingresar la frase Bulldog Francés en Ecuador en Google O en el buscador de preferencia Mi travesía empezó un par de años atrás cuando conocí a Renata Una Bulldog Francés fan que pertenece a uno de mis clientes De inmediato me sorprendí al ver sus orejas erguidas y obviamente su particular tamaño Antes ya había visto ejemplares de Bulldog Francés en internet Pero conocer a uno en persona es muy diferente Me enamoré de la raza desde ese primer momento sin saber absolutamente nada de ellos Lo único que sabía antes de conocer a Renata Era que el Bulldog Francés es un perro que requiere muchos cuidados Debido a que sufren de varias enfermedades a lo largo de su vida canina Nacen enfermos y mueren enfermos Pero no es para alarmarse Ya que si mantienes el cuidado adecuado Es altamente probable que no sufran en edades avanzadas El Bulldog Francés es bastante costoso de mantener Así que debes estar en la capacidad de proveerle no solo cariño y alta calidad de vida Sino también buen alimento, buen veterinario y un buen espacio en el cual vivir Antes de buscar un Bulldog Francés adecuado para nuestro hogar Empezó mi investigación sobre la raza Debido a que antes necesitaba conocer en qué territorio entraría durante los próximos meses Cuando ya encontré el French adecuado Entonces leí sobre el estándar de la raza del Bulldog Francés Por unas dos o tres horas aproximadamente Saltando de una página a otra hasta encontrar una fuente Que explique de forma comprensible para un neófito las características del Bulldog Francés Al cabo de tres horas noté que seguía como cuando empecé Es muy difícil de entender los términos técnicos del estándar Tenía más dudas que cuando inicié mi búsqueda en internet Ya que ahora sabía que habían colores admitidos y colores no admitidos El color que más había visto en internet No era un color admitido por la Federación Sinológica Internacional Más conocida como la FCI Y sin embargo era reconocido por otras asociaciones El Bulldog Francés que me había cautivado era nada más y nada menos que el color blue Un color de ejemplar que es gris completamente Con ojos de color azul Y en algunos casos tiene el pecho blanco Este bello ejemplar tenía un costo promedio de 2.500 dólares Y no existían en Ecuador para ese entonces Pero a qué se debía ese precio tan elevado versus otros colores tradicionales Pese a no ser un color reconocido por la FCI Por no estar dentro de su estándar de Bulldog Francés Ese bonito ejemplar costaba 3 veces más que un ejemplar de color reconocido por la FCI Después de investigar un poco más y contactar con criadores de esta raza en Colombia Entendí que se trataba de una particularidad en la raza Y es que son mucho más delicados que los Bulldogs Francés Estándar Hago un paréntesis aquí Porque si algún criador o algún propietario de Bulldog Francés Exótico está escuchando Seguramente dirá No, está equivocado No existe documentación o algo que lo pruebe Es cierto, no lo hay Para ese entonces existían muchos más mitos que verdades Al día de hoy creo que muchas verdades pues se reflejan en perros que están bastante bien cuidados Y que no han tenido mayor complicación Sin embargo, sí es bueno conocer que la raza en general tiene complicaciones Y mucho más cuando estás experimentando con ADNs un poco más complejos Que es lo que implica un color exótico Bien, además para ese entonces el Bulldog Francés de color blue no estaba en Ecuador No había llegado todavía Y el costo pues lo justificaban los criadores en Colombia Indicando que eran cachorros que nacían bastante delicados Además de tener un color especial Tenían que pasar por un proceso de crianza y de cuidados bastante, bastante, bastante complicados Y que muchos de ellos realmente no sobrevivían hasta una edad estable Entiendas en días En el cual ya puedan ser viables Entonces esa cantidad de cuidado y esa cantidad de dedicación, de tiempo y demás Era lo que hacía que un perro de esas características sea mucho más costoso Una de las razones por las cuales elegimos esta raza es por su buen carácter y delicadeza Al momento de jugar con niños de ancianos Porque claro, son catalogados como perros de compañía Y efectivamente lo son Cuando empezó la búsqueda de nuestro Bulldog Francés Aunque suene chistoso Tenía el nombre correcto un año antes de haber tenido al perro Pero no conocíamos a criadores de la raza en Ecuador En los cuales poder confiar nuestro dinero y nuestras ilusiones, desde luego Vivíamos cerca del Parque La Carolina en la ciudad de Quito Por esa simple razón estábamos constantemente por ahí Y el mundo conspiraba en nuestra contra Ya que buscábamos una referencia clara en base a la experiencia del dueño Por ejemplo, ¿Dónde buscar nuestro Bulldog? Y evadían la pregunta respondiendo ¿Busquen OLX o en Mercado Libre? Y de inmediato se alejaban Ya habíamos buscado en Mercado Libre, en OLX Pero no teníamos certezas Lo cierto es que teníamos muchas dudas Porque no sabíamos si estas personas iban a ser personas confiables Si las fotos que estaban mostrando eran de ejemplares que realmente disponían Y que no eran de otros países o que habían descargado de internet Lamentablemente cuando la búsqueda se siguió desarrollando Pues nos dimos cuenta que efectivamente Si había mucha oferta falsa Te mostraban fotografías de ejemplares que realmente no disponían Y te decían No, es que tengo un hermanito y te vendían otro Que pues no se parecían nada Pero tú estabas confiado de que era el hermano Y que en algún momento iba a lucir como el hermano el de la foto Quizás sí o quizás no Quizás pedíamos demasiado Pero solo queríamos una recomendación Y para nosotros pues no era mucho pedir De esa triste experiencia Nace este proyecto de construcción De una comunidad del Bulldog francés en Ecuador Solicité ser admitido en grupos de Bulldog francés Alrededor de todo el Ecuador Y tampoco fue tan productiva esa tarea Ya que los ejemplares que encontrábamos no estaban en el país Y aún así los ofertaban como si estuvieran aquí Después de meses en la búsqueda Apareció un cachorro que personalmente era el adecuado Y que lucía con el nombre que había seleccionado con tanta antelación Lo conocimos como Napoleón Más tarde lo llamaríamos Otto Que este nombre ya lo tenía pensado hace mucho tiempo Diego su criador respondía a todas mis preguntas Eso me generó mucha confianza Me envió fotografías de los padres De los hermanos Sin embargo pues él estaba ubicado en la ciudad de Guayaquil Y para mí en esos días Era muy complicado movilizarme fuera de la ciudad Sin embargo él se ofreció a llevarlo hasta Quito Para que lo conozca y pueda ver lo que estaba comprando De nuevo para ese entonces yo había explorado Internet había buscado muchas opciones Había leído el estándar del Bulldog francés Pero como dije antes pues quedé con muchas más dudas que respuestas Entonces llegó el día en el que Diego arribó a Quito Fuimos a su encuentro Conocimos a Otto Y de inmediato pues nos cautivó Nos gustó Para mí era además un color Digamos que para mí en ese momento Inclusive está como un color exótico Porque estaba habituado a ver los colores tradicionales El faun El faun con máscara negra Estaba también el brindle El negrito atigrado Entonces son como los colores tradicionales Y también estaba este que es como vaquita color paillet En definitiva Otto era un paillet faun Era como una vaquita pero con tonos cafecitos Y un antifaz que era fascinante Fue como amor a primera vista Lo vi, me enamoré, nos gustó y lo llevamos a casa En principio mi esposa pues no estuvo muy de acuerdo Me decía busca un poco más Busca más opciones Pero pues también habían opciones Que para ese entonces eran demasiado costosas Pero ¿Cómo elegir el bulldog francés adecuado para ti? No sabría si existe la forma correcta Sin embargo a continuación te dejo unas pautas Para seleccionar tu próximo cachorro Características del ejemplar Analiza las mejores cualidades en base a tu gusto Por ejemplo La cabeza La prominencia del hocico Porque aquí vas a encontrar que unos son muy ñatos Y otros tienen un poquito de trompa Un poquito de hocico Las patas anchas El color de la piel Etcétera Tiene que ser a tu gusto Tal cual como lo tienes en mente Las características de los padres y los abuelos del ejemplar Esto es importante Solicita que te muestren a sus padres Como requisito Y al menos Unas fotos de los abuelos materno y paterno Si el ejemplar tiene pedigree Podrás conocer todo su árbol genealógico Un bulldog francés con pedigree tiene garantizada la línea de sangre cuidada por sus criadores Este registro suele incrementar el costo de un cachorro Por ejemplo De 800 dólares sin pedigree A 1200, 1400 dólares con pedigree Comprarlo con o sin el registro dependerá de tu presupuesto y tus objetivos Los ejemplares sin pedigree en ningún caso son menos puros que los de pedigree Pero si tienen ciertas distinciones Como la posibilidad de participar en shows caninos oficiales Debes tener en cuenta que si los padres de tu cachorro no tienen pedigree El tuyo no lo podrá heredar Pero si puedes obtener la guía inicial de registro Es decir Tu cachorro va a iniciar su línea de sangre Y su árbol genealógico a partir de ese momento Para hacerlo pues puedes acercarte a la ERCAN A la asociación de registros caninos A partir de que tu cachorro haya cumplido sus 8 meses de edad Presupuesto La oferta es muy extensa Y van desde 300 dólares para arriba Así que todo va a depender de hasta donde quieres llegar Los precios van a variar por sus características Por el pedigree El árbol genealógico Pero también por color Y es ahí donde entra al juego los denominados exóticos Con colores como blue, chocolate, los merles, isabelas Tienes los lilacs Los exóticos no son reconocidos por la FCI Y por la ERCAN en Ecuador Sin embargo Hay otras asociaciones que si los reconocen Y que emiten registros Si tienes alguna pregunta adicional Déjala en los comentarios para resolverla Y si quieres que hablemos de algún tema en específico También déjalo en la caja de comentarios Gracias por escuchar Es todo por hoy Sigue le dando mucho cariño a tu Frenchie Y sigue enviando tus aportes Para compartirlos en nuestras redes sociales